La transparencia fue uno de los objetivos relevantes del proceso electoral de este año y para ello el INE y el Servicio de Administración Tributaria firmaron un acuerdo para intercambiar información de los ingresos y los egresos que realizan los partidos políticos, candidatos y proveedores. Este convenio se enmarca en las nuevas reglas del juego democrático a fin de garantizar la equidad y la transparencia de los comicios y una mayor verificación en la rendición de cuentas por parte del Estado mexicano. De esta manera, el SAT puso a disposición del INE toda la información que refleja ingresos y gastos realizados por los partidos políticos, así como sus candidatos y proveedores. El SAT otorgó de manera proactiva toda la información requerida por el Instituto Nacional Electoral a través de su Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización con la intención de saber qué hicieron con los recursos otorgados en sus prerrogativas cada partido político, cada organización política, cada candidato, en cada gasto y en cada ingreso que tuvieron a través de la facturación electrónica. El secreto fiscal no aplica para el INE y el SAT entregará al INE de forma proactiva toda la información. Ahora, debido a que existe la facturación electrónica y sólo se podrán realizar transacciones con las empresas físicas o morales registradas, se podrán combatir algunas prácticas del pasado en las que se presentaban facturas falsas y donde no se conocía cuál era realmente el destino del recurso. Adicionalmente, el INE también podrá realizar consultas en las bases de datos del SAT, posibilitando una agilidad sin precedentes para la tarea fiscalizadora. Con este mecanismo, las instituciones firmantes podremos dar cumplimiento a las exigencias de la reforma electoral, que estableció que el INE podrá acceder a la información sobre los recursos de los partidos en tan sólo cinco días hábiles. Contigo, México es más. ¡Súmate! ¡Súmate!